Lo que no sabemos, lo vamos a descubrir Tenerte, tenerte para mí Lo que no sabemos, lo vamos a descubrir Yo quiero tenerte, tenerte para mí Lo que no sabemos, lo vamos a descubrir Yo quiero tenerte, tenerte para mí Lo que no sabemos, lo vamos a descubrir Yo quiero tenerte, tenerte para mí Lo que no sabemos, lo vamos a descubrir Yo quiero tenerte, tenerte para mí Lo que no sabemos, lo vamos a descubrir Lo que no sabemos, lo vamos a descubrir Yo quiero tenerte, tenerte para mí Lo que no sabemos, lo vamos a descubrir Yo quiero tenerte, tenerte para mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!